La publicación de hoy sobre los resultados positivos de la dosis de 25 gramos que Moderna busca administrar en niños de 6 meses de nacidos y hasta 6 años de edad, muchas han sido las interrogantes generadas por padres. Yo quiero saber más información de vacuna antes de dar mis niños. Por otra parte, hay quienes aseguran sentir temor por lo que aún puede pasarle a sus hijos. Si quiero porque mi niño nació durante la pandemia, entonces mi familia no pudo estar ahí conmigo. Fue bien difícil estar embarazada durante la pandemia, tenerlo. Si la Administración de Alimentos y Medicamentos y el Centro de Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos aprueba la vacuna de Moderna, esta podría convertirse en la primera de su tipo en estar disponible eventualmente para administrarse en menores de 5 años. Una recomendación que hacen los doctores en términos de seguridad para evitar el contagio. Generaron muy buena protección contra el virus en lo que medimos los niveles de anticuerpos en sangre y además disminuyeron la posibilidad de tener coronavirus y tener síntomas. El doctor Hijano señaló también que los efectos de esta vacuna en la muestra estudiada fueron los esperados. Generalmente dolor, hinchazón y enrojecimiento del área donde se aplica la vacuna. Algunos chicos tuvieron fiebre. En un comunicado de prensa, Moderna aseguró la eficacia de la vacuna fue de 43.7% y de 37.5% en el grupo de 2 a 6 años de edad. La mayoría de los casos fueron leves y no se observó enfermedad grave por COVID-19 en ninguno de los grupos de edad. Durante el ensayo, la farmacéutica dijo que inscribió alrededor de 11.700 participantes pediátricos en los Estados Unidos y Canadá. De ellos, aproximadamente 4.200 niños menores de 2 y hasta los 6 años. Y cerca de 2.500 niños de 6 meses a menos de 2 años de edad fueron inoculados, obteniendo resultados significativos. Lo vacunaría para protegerlo porque pues ya ahorita como estamos, ocupamos ponérnosla. Lo cierto es que esta noticia pudiera ser un rayo de esperanza, no solo para esta madre, sino para la de los 18 millones de niños, que al decir de las autoridades médicas, probablemente podrían vacunarse antes del principio del verano. Carlos Armando Cabrera, Noticiero Telemundo 48.